Callejo Callejo Númedecido Tranchito de lona blanca Callejo Númedecido Tranchito de lona blanca Arcos de tarros vacíos Pelota de traco Yo jugaba Arcos de tarros vacíos Pelota de traco Yo jugaba Un barrio de ranchos Bajos Principado de mi infancia Un barrio de ranchos Bajos Principado de mi infancia Mis padres fueron los reyes Mi cuna era un cajón de manzana Mis padres fueron los reyes Mi cuna era un cajón de manzana De mi infancia de piel quemada Los años no me dejan nada De mi infancia de piel quemada Los años no me dejan nada Solo recuerdos queridos Detierta en el llanto de mi niño Solo recuerdos queridos Detierta en el llanto de mi niño Una guitarra paterna Endulzaba siestas largas Mi madre curva su espalda Y entre rezos y rezos la bailaba Laguna de aguas oscuras Barquito papel de atrasa Laguna de aguas oscuras Barquito papel de atrasa Barriletes con caña hueca Y aquel camioncito Y ojalá Barriletes con caña hueca Y aquel camioncito Y ojalá De mi infancia de piel quemada Los años no me dejan nada De mi infancia de piel quemada Los años no me dejan nada Solo recuerdos queridos Detierta en el llanto de mi niño Solo recuerdos queridos Detierta en el llanto de mi niño Solo recuerdos queridos Detierta en el llanto de mi niño Básimo, Básimo Baleira